Este atleta es el vivo ejemplo del poder de la persistencia. Esto es Leyendas Deportivas y hoy te cuento sobre Gisham Algarru. Corredor marroquí que se obsesionó con el atletismo a los 10 años cuando se enteró que un compatriota suyo se colgaba el oro en los 5.000 metros en los Olímpicos de Los Ángeles 84. E impulsado por uno de los programas de atletismo más sofisticados del mundo, llegó a Atlanta 96 poseedor del mejor tiempo de la temporada con un subcampeonato en el Mundial de Suecia y siendo uno de los grandes favoritos a colgarse el oro en la prueba de los 1.500 metros. Donde se llevó la decepción de su vida cuando haciendo una gran carrera y en un intento por adelantar al argelino Morselli tropezó con su tobillo a falta de una vuelta terminando la carrera en la última posición. Evento que en sus palabras se convirtió en el peor día de su vida pero que utilizó como impulso los siguientes cuatro años durante los cuales conservó una foto de aquel día en la que salía llorando, que guardó bajo su cama y que miraba a diario para no olvidar ese dolor. Para Sydney 2000 llegó ya establecido como el mejor corredor del mundo en la milla con tres campeonatos del mundo, una sola derrota en cuatro años y habiendo realizado el entrenamiento más duro de su vida. Pero sintiendo la presión de 30 millones de marroquíes expectantes y del mismo rey que viajó a Australia para verle competir, lloró aquel día en camino a la prueba por el temor de fracasar. Profecía que se cumplió cuando a cinco segundos de la meta el keniano Nohaneni lo adelantó por un cuarto de segundo arrebatándole el oro, estableciendo un récord olímpico y prolongando su maldición. Tras la nueva decepción intentó abandonar el atletismo pero fue convencido de lo contrario por su familia y amigos y volvió a los entrenamientos implacables para conseguir otro campeonato mundial y el premio a mejor corredor del mundo por World Athletics tres años consecutivos. Sin embargo, debido al enorme estrés que le causaba la proximidad de los siguientes olímpicos el marroquí comenzó a tener problemas de alergias, un declive psicológico y a pocos meses del gran evento quedó octavo en la Golden Gala de Roma. Por lo que llegó a Atenas 2004 con las probabilidades más bajas de su carrera pero mucho más maduro. Y con la motivación del reciente nacimiento de su hija encontró una nueva conexión con su cuerpo que le permitió por fin ganar la anhelada medalla de oro por sólo una centésima de segundo. Y en una clara muestra del espíritu del deporte olímpico fue abrazado en la pista por sus rivales conscientes de lo mucho que le había costado conseguirla. Días después y corriendo libre de presión por primera vez en mucho tiempo se colgó el oro también en los 5.000 metros para consagrarse como el mejor mediofondista de la historia.